Estamos en las 10.02, todavía no han apagado, el que haga esta gana. ¿Quién se atreverá a jugársela? No lo sabemos, no lo sabemos, el más valiente será el que gane al final, ahí estaba, ahí estaba, 26-25 para Nacho y Carlos. ¿Quién se atreve? 27-25. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve?